...estuviera viva. ¿Hasta dónde vas a llegar, Willy? ¿Cuántas burlas y humillaciones como estas esperas que yo te aguante? No, pero yo te aseguro que no pasó nada entre Margot y yo. De verdad, te estoy diciendo... Por favor, es el colmo que... ...que tú ventiles nuestras intimidades con... ...tu amante. Sobre eso quiero hablar. Te quiero dar una explicación. Es que no necesito explicaciones, Willy. Y sabes que la verdad ni siquiera me interesa seguir hablando de este tema. Tengo una proposición que hacerte. ¿Sobre qué? Sobre el anillo de tu mamá. Vaya. Vaya, vaya. Seguramente lo encontraste. ¿Y me lo vas a cambiar, qué? ¿Por dinero? No. Te lo voy a cambiar por mi libertad. Puede que encuentre a otra que llene tu lugar. Puede ser que sí. Puede ser que no. Ahora sí, Willy dejará a Mariana. Tenemos dos prendas íntimas. Y con eso ya Willy no va a poder dudar de que Mariana lo engaña. Yo francamente no puedo creer como un Don Juan como Willy se haya enamorado de... ...de esa poca cosa, la tal Mariana. Pues... ...ya yo te voy. ¿Va a ti? 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 Marido más jojo. Ella es el Willy, pero no le da nada de nada. ¿Nada de nada? Por favor. Oye, ¿es en serio? Me lo voy a ir. No tengo tiempo. No tengo sesión, se lo juro. Excelente técnica para pescar un hombre. Ay. ¿Ustedes se imaginan el odio de Willy cuando sepa que Mariana te da a ti? Lo que le niega a él. Oye. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso tienes tú ese anillo? ¿Cómo es eso de que te cambia el anillo por la libertad? ¿Qué es lo que estás diciendo? Recuerda que en ese contrato lo único que dice... A mí me vale borro lo que dice ese contrato. ¿Así? Sí. Si tú quieres el anillo de tu mamá, vas a tener que darme el divorcio. Ah, por favor, ya no sé ni qué pensar de ti. ¿No estabas diciendo que me amabas? ¿Eh? Sí, te amo. Te amo a pesar de todos tus maltratos. ¿Tienes ese anillo? No. Pero esa fue la condición que me puso tu abuela para dármelo. Me dará el anillo si yo me alejo de ti. Si te dejo. Ah, ya, ya. Esa vieja, lo único que quiere es separarnos. Eso es lo único que le interesa. ¿Y por qué tanto interés en que me dejes? ¿No adivinas por qué, Willy? Porque ella, a pesar de toda su maldad... ...se ha dado cuenta que realmente te amo. Algo que tú no has podido ver. Luciano, Willy estuvo aquí. Ah, qué bueno. Ya que vino. Quería presentarte a su esposa. ¿Cuánto lo lamento? Oye, bien, ¿pudiste avisarme con Hilario? Nadie sabía que estabas en el rancho de Saladino. De todas formas, tú no me hubieras avisado. A ti no te importa ni Willy, ni su esposa, ni yo. Y a ti tampoco te importa. Pero siempre buscas algún pretexto para regañarme. Como también, siempre buscas algo con qué fastidiarme. Mira que obligarme a tener en mi casa al hijo de un asesino... Papá no es ningún asesino, señor. El papá de Ricardo no es ningún asesino. Simplemente esté en la cárcel por alguna equivocación. Bueno, por favor, Morgana. Ya les advertí a todos que el que se meta con Ricardo pagará las consecuencias. Aquel que manda soy yo. Y Ricardo estará todo el tiempo que yo quiera en mi casa. Ya sé. No tienes que repetírmelo, Luciano. ¿Qué vamos a hacer? Si no tragar virus. Además de tener que venir a vivir aquí a este rancho... ...además me arruinas completamente la vida con todo lo que... No, no, no te la he arruinado. Completamente, no. Pero podría hacerlo quitándote las tarjetas de crédito. Ay, Morgana. Aprende a no subestimar al enemigo. No, 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 no. Mi abuela no se va a salir con la suya, ¿no? Esa es una razón más para que no nos separemos. No, no, no. No se me antoja darle ese gusto. Así es que no te voy a dar el divorcio. Bueno, entonces ella no te va a dar el anillo. Bueno, no sé, hago lo que sea. Me meto en su casa, se lo quito, se lo robo, no sé. Tú tienes que decirle a mi abuela, delante de mí... ...que no aceptas su proposición. Que tú estás aquí, que me amas, que te vas a quedar conmigo. Bueno, no me costará decírselo. Porque no voy a estar mintiendo. Lo que pasa es que yo ya no sé ni a qué juegas. Ni con quién juegas, si es conmigo, si es con mi abuela, 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 si es con qué pases. Lo que sí sé... Es que a pesar de cualquier cosa, de todo lo que está pasando, yo te amo. Cada segundo que paso a tu lado, me hace más feliz. Cuando despierto y yo siento tus besos. Cuando tu cuerpo se entera a mi cuerpo. Y tú me pides que te haga amor. Mientras que la vida nace. Entre las ganas un peco de miedo. A enamorar y no sé lo que debo. Sé que no hay duda que eres la mujer. ¿Por qué siempre haces eso? Me besas o dices algo y te vas sin ninguna explicación. Me dejas con la palabra en la boca. No, 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 con la palabra no. Con un beso en la boca. ¿Qué más teníamos que hablar, Mariana? Es que siempre temes enfrentar las cosas, Willy. Me dices que me amas. Yo te digo que te amo. Y en vez de platicar el asunto y definir las cosas, huyes. ¿Por qué? No huyo. No huyo, no... Voy a hablar con Panchito.